¿Qué es el tren de la ciudad de San Carlos de Bariloche? Soy yo de uno de los centros turísticos más importantes que tiene la República Argentina en nuestra provincia, en Bariloche. Y creo que la idea que hoy tiene la Secretaría de Turismo de la provincia de poner en valor lo que significó históricamente la línea de constitución Bariloche, con un propósito tal vez similar al que tuvo en el pasado, pero puesto en el siglo XXI hoy como un atractivo en sí mismo, como el viaje en tren ya constituido en un atractivo que por sí mismo moviliza al turista a usar esta posibilidad, me parece que es una gran iniciativa. Y que nos tiene que, por supuesto, encontrar trabajando de manera mancomunada a los rionerinos con los bonaerenses, a los viedmenses con los maragatos, porque es una iniciativa que le va a servir a las dos provincias, a estas dos ciudades de la comarca, a nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche, también al desarrollo de este tren, el tren patagónico que es un orgullo de los rionerinos, el único tren de su tipo que se mantiene en funcionamiento en la República Argentina y que para el gobierno provincial que yo integro es o expresa una política fundamental, que tiene que ver con sostener este servicio fundamentalmente cada vez más vinculado a lo turístico estrictamente, para lo cual seguimos no solamente manteniendo y sosteniendo el tren, sino hace muy poquito hemos invertido en la compra de maquinaria nueva, de equipos nuevos, y creemos que si bien el tren históricamente cumplió una función predominantemente vinculada al transporte de pasajeros, al transporte de cargas, hoy en el siglo XXI pasa a cumplir también una función tal vez que la tuvo antes, pero no tan marcadamente como la va a tener ahora, que es en su relación con el turismo, el tren como un atractivo, como dije yo, que en sí mismo es capaz de convocar a un visitante a trasladarse de un lugar a otro por esa experiencia única que el tren puede ofrecerle. Y en esa capacidad de ofrecer esa experiencia, de viajar en tren, nosotros tenemos la posibilidad casi única, con muy pocos lugares contaditos, con los dedos de la mano en el resto del país, de poder ofrecer esa experiencia. Así que bueno, por supuesto nosotros muy felices de que podamos estar desde Río Negro contribuyendo a que nuestra comarca tenga ya en la estación de Patagones la posibilidad de iniciar esta experiencia a partir de esta iniciativa y por supuesto el objetivo mayor, Constitución, Bariloche, con ese tren a Rayanes que es un mítico tren de pasajeros que seguramente podemos hacer realidad si nos proponemos en conjunto trabajar para eso. Gracias. 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 Gracias.